Les doy mi fuerza, les doy toda mi ilusión Juntos trabajemos por una nueva nación Tierra bendita, libre de toda corrupción Libre de esos malvados que quieren tomar el control Le canto al pobre, también le canto al rico Escuchen más, busquemos ya el equilibrio Son el amor, el respeto y la unidad Pueden salvar de este caos a la humanidad Quisiera amanecer, viendo este pueblo crecer Reacción en el hogar, los niños deben saber Ellos son el futuro de molest, amor y sabiduría Cremoles por un mundo mejor, hemos hecho una salida Jóvenes ha detargado sin inquietud Pierden en las plazas su juventud Compran y venden contrabando de salud Va a seguir una moda que domine su actitud El futuro beso para la chiquilla y el chiquillo Si no hay trabajo, pesca ni cultivo Todo viene aquí por avión o por barco Como una capitalista donde no hay producción Hoy le canto a Canarias porque tengo una misión Mover las masas hacia una evolución Mamá tierra ya se está manifestando Párense pa' lo que viene, prepárense pa'l cambio Unidad los pueblos, nueva era está empezando Consciencia de la situación ya estamos tomando Obliguemos a aquellos que quieren coger el mando A respetar al pueblo, no seguir manipulando Por eso tengo una razón de seguir cantando Darles energía para que sigan luchando Volvamos a la tierra y sigamos sembrando El futuro de la descendencia estamos preparando Levanta el lucha, nos debemos de organizar Crear un horizonte, rompen las cadenas Defender tu tierra, también tu libertad Igualdad de derechos y justicia Y justicia Oh Lord Yeah man Original sound Ok Le doy mi fuerza, le doy toda mi ilusión Juntos trabajemos por una nueva nación Tierra bendita, libre de toda corrupción Libre de esos malvados que quieren tomar el control Le canto al pobre, también le canto al rico Escuchen ma, busquemos ya el equilibrio Solo el amor, el respeto y la unidad Pueden salvar de este caos a la humanidad Luchando hombres, mujeres por una nueva nación Identidad consciente, tomemos la producción Tierra bendita, libre para echar la plantación Semillas buenas, libres de manipulación Avance positivo, la mente una evolución Cóctel de cultura para toda la población World of unity, para toda la nación More fire to the system, I'm born in Babylon Ok, hold on No, 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 no Gracias.